¡Mamita! ¡Mamita, que me tomen una foto, ¿sí? ¡Ay, que sí! ¿Por qué te acuerdas con los fotogénicos que estoy andando? ¡Ay, que sí! ¡No seas cobardeando! ¡Sí! Pero, tesoro, ¿ya viste quién es el fotógrafo? Sí, mami, ya vi que es Don Ramón. Pero sí podemos hacer dos cosas buenas a la vez. ¿Dos cosas buenas? Sí, mami. Primero, que me tomen mi foto. Y segundo, ayudar a Don Ramón para que no se muera de hambre. Tesoro, así me gusta que seas un niño bueno que le guste ayudar a los infelices. ¿Cuánto cuesta una foto? Con todo y limosna. Con todo y todo. Bien. Cuarenta pesos. ¿Cuarenta pesos? Bueno, cuarenta pesos si la foto sale muy bonita. Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro treinta. Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro veinte. Ahora, si sale horrorosa, le cobro diez. Ahora bien, si sale Kiko, no le cobro ni un centavo. Me insinúa. Es más, si te deja retratar usted, yo le doy diez pesos a usted. Va a ser el precio. Oiga, oiga, oiga. ¡Venga, cariño, 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 cariño. ¡Venga, cariño, 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 car